México es un país con un amplio rango de costos de vida, dependiendo de la ciudad, el estilo de vida y las necesidades individuales. Sin embargo, en este video, vamos a proporcionar un análisis detallado de los gastos promedio para que tengas una idea más clara de cuánto cuesta vivir en México. Lo primero que debemos de saber es el valor del salario mínimo. El salario mínimo en México varía según la región. A partir de enero de 2024, el salario mínimo general es de 248.93 pesos mexicanos por día unos 14.98 dólares. Lo que sería 7.500 pesos mexicanos al mes que equivalen a 450 dólares al mes. Los salarios mínimos que rigen en el país a partir del 1 de enero de 2024 son establecidos por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Pero comencemos hablando de vivienda. El precio promedio de una casa en México es de 2.1 millones de pesos mexicanos unos 126.000 dólares. Sin embargo, los precios varían mucho dependiendo de la ciudad y la zona. Por ejemplo, el precio promedio de una casa en ciertas zonas de la Ciudad de México es de 380.000 pesos mexicanos unos 22.800 dólares. ¿Y cuánto cuesta el alquiler de casas? El costo promedio de alquilar una casa de dos habitaciones en México es de 8.500 pesos mexicanos al mes que son unos 500 dólares. Sin embargo, el alquiler también varía mucho dependiendo de la ciudad y la zona. Por ejemplo, el alquiler promedio de una casa de dos habitaciones en la Ciudad de México es de 5.000 pesos mexicanos al mes a 8.000 pesos mientras que en Guadalajara es de 3.000 pesos a 7.000 pesos mexicanos al mes. ¿Cuánto cuesta el transporte público en México? El costo del transporte público en México varía dependiendo de la ciudad y el tipo de transporte. Sin embargo, en general, es bastante accesible. Por ejemplo, un boleto de metro en la Ciudad de México cuesta 5 pesos, mientras que un viaje en autobús puede costar entre 7 y 8 pesos mexicanos alrededor de unos 0.42 dólares. Mientras que cuando hablamos de Uber la tarifa mínima para cada viaje es de 35 pesos mexicanos unos 2.10 dólares. Para los taxis en la Ciudad de México, la tarifa inicial durante el día es de 8.74 pesos, a la cual se le agregan 1.07 pesos por cada 45 segundos o 250 metros recorridos. Durante la noche, el costo asciende a 10.48 pesos, con un incremento de 1.28 pesos mexicanos por cada 45 segundos o 250 metros adicionales. El precio de gasolina por litro en México varía dependiendo de la región. A partir de mayo de 2024, el precio promedio de la gasolina es Gasolina Magna, 23.8 pesos mexicanos 1.43 dólares. Gasolina Premium, 25.7 pesos mexicanos 1.54 dólares. Diesel, 24.6 pesos mexicanos 1.47 dólares. Costo de un vehículo nuevo El costo de un vehículo nuevo en México varía dependiendo de la marca, el modelo y las características. Un vehículo nuevo puede costar entre 200.000 pesos mexicanos unos 11.900 dólares a 500.000 pesos mexicanos lo que equivale 29.900 dólares. Sin embargo, en general, un vehículo usado puede costar entre 100.000 a unos 5.900 dólares y 300.000 pesos mexicanos equivalente a 17.900 dólares. Servicios públicos El costo de la electricidad en México varía dependiendo del consumo y la compañía eléctrica según la Comisión Federal de Electricidad. El monto fijo es de 130 pesos con 52 centavos, más un costo adicional por cada kilovatora consumido, sin embargo, el promedio es de alrededor de 800 pesos mexicanos al mes. El costo del Internet en México varía dependiendo de la compañía, la velocidad y el plan. Un plan de Internet de alta velocidad puede costar entre 389 y 649 pesos al mes. Mientras que el costo del agua en México varía dependiendo del consumo y la ciudad. Sin embargo, el promedio es de alrededor de 300 pesos al mes. El costo del gas en México varía dependiendo del consumo y la ciudad. Sin embargo, el promedio es de alrededor de 200 pesos al mes. Costo de la comida en supermercados. El costo de la comida en los supermercados de México varía dependiendo de la marca y el producto. Aceite vegetal 1 litro 43 pesos. Cereal 620 gramos 83.50 pesos. Avena 1 kilogramo 31 pesos. Arroz 1 kilogramo 40 pesos. Fríjol 1 kilogramo 41.50 pesos. Carne de res 199 pesos. Carne molida 110 pesos. Costilla de cerdo 132 pesos. Pollo 182 pesos. Según el Conval el valor monetario de la canasta básica en regiones urbanas es de 4.515 pesos mensuales por persona. Unos 270 dólares. Mientras que para las regiones rurales el costo es de 3.252 pesos mensuales por persona. Costo de comida rápida en México. Guupe con queso 199 pesos. Pizza Hut 299 pesos. Tacos al pastor 78 pesos. Sopa de tortilla 145 pesos. Refresco 58 pesos. Comida china 195 pesos. El costo de comer fuera en México varía dependiendo del tipo de restaurante y la ciudad. Una comida en un restaurante económico puede costar entre 50 y 100 pesos mexicanos, mientras que una comida en un restaurante turístico puede costar entre 200 y 500 pesos mexicanos. Para finalizar hablemos del costo de seguros médicos. El Instituto de Salud para el Bienestar indica que todas las personas que están en el país sin seguridad social tienen derecho a recibir gratuitamente los servicios públicos de salud, medicamentos e insumos asociados, cuando requieren atención. El costo del cuidado de la salud en México varía dependiendo del tipo de seguro médico que tenga según el Instituto Mexicano indica que el seguro social en promedio para una persona de 30 años es de 11 mil pesos al año. Una consulta de medicina general puede costar de 300 a 500 pesos, pero si lo que necesitas es un especialista, el monto puede ir de los 500 a los mil pesos, dependiendo de la especialidad. Gracias por estar viendo los videos esperamos que la información les sea de mucha ayuda. Gracias por ver el video.